En una maid en Manhattan, a Sara, su socio, se le convierte en chantaje. Cinco minutos de placer otora una vida de negocios con Sara Montero. El destino de Lalo está en manos de Dios. Estamos a punto de desconectar este maravilloso señorito. Estamos haciendo lo correcto. Mientras Marisa sufre en la desesperación, una maid en Manhattan. Esta noche a las 8, 7 centro. Para ver videos exclusivos de esta historia, entra ya a telemundo.com diagonal. Una maid.